y pues gente no continuamos ya habíamos seguido a este el bed bug que viene siendo la chinche ahora vamos a ver qué pasa aquí con el no invitado la misión está en un invitado más adelante le voy a poner los números de las misiones porque creo que estoy olvidando nada más de poner el número creo que es mejor no porque así usted se puede identificar y pueden buscar más o menos la misión que es lo que quieren y pues ya porque eso como de nada más el número pues ni el caso no pero bueno vamos a ver qué pasa for this tengo sed ok alcanzar terminaste con jordi ok ok pitadera una paleta de helados no mames qué es eso da la vuelta ya verás te dije que traería a los chicos creía que te referirías a las bombas entonces habría dicho las chicas pero también las he traído que 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 pudieras indicar a estos tipos en un tiroteo entre bandas o algo así para atar cabos sueltos ya me entiendes ya sabes me debes favores no te debo nada dame los explosivos dame algo que pueda llevar bien estos imbéciles son cabos sueltos de un curro gabones no te imaginas como pensaban quitarme de en medio yo iba al volante de un deportivo bestial de esos de los 70 de cuando los coches se estrellaban o se accidentaban ya sabes vamos en fin que aparecen estos cerebritos pensando que pueden echarme de la carretera con un trasto ecológico de plástico pero suena un ruidito y rebotan contra una furgonita toma genial gracias esto es lo que tengo para ti es una bomba adhesiva ves se pega mola eh pues cuando veo a estos dos brincados en el coche hechos mierda no sé muy bien qué hacer si reírme o llorar al final saco mi 45 y les meto un par de balas en sus putas caras chivata eso es lo que tengo de me haces el favor ni hablar podríamos hacer eso eso si es como como una ronda de práctica que os parece colegas perfecto me encanta no necesito nada de eso no no tu deja que me aclaro jordi chivato chivato se me cae de todo el mar porque no quieren un pinche amigo como Jordi, asesino y la chingada, destruir, destruir el camino con explosivos, aquí pone, si un selector nada más R1 por apuntar suéltalo, que aquí ya las tenía yo, como estaba jugando el juego sin necesidad de seguir la historia, creo que llegué a los puntos que ya tenía esto, mira, creo que está, de hecho aquí estaba, pero no lo puedo creer porque ya tengo bastantes, ok, entonces que, nada más de presión ahí, ok, si, ve a la fábrica de las doy de Siena, creo que con esto podemos quedar más explosivos, ira, clásico, ok, vamos a la fábrica de explosivos, que no está tan lejos, a la fábrica de ladrillos, no de explosivos, sorry, aquí les pasa la música, no, está padre, ah, pinche carne estorba, man, oh, sorry, vamos a la fábrica de ladrillos, los hombres de Irak van a matar aquí a Bedback, no necesito complicaciones, bien, solo tiende una emboscada y acaba con ellos, Irak se enterará y la reputación de Bedback mejorará y entonces será mío, ah, aún tengo que ir cansada, probable que, está abandonada, debe de ver cámaras de seguridad activas, Irak tiene a los V divididos en dos grupos, nosotros somos los que movemos su mierda y solo tenemos dos salidas, en una caja o entre rejas, pero su gente del piso de arriba, esos cobrones, tío, tienen un plan de huida, guardan todo el dinero y los secretos, no les importa una mierda lo que nos pase a nosotros, debo entrar ahí, ok, plantar cosas, ¿no?, pero ¿dónde, güey?, ¿o aquí?, ok, vamos a ver, άν, ¿sí?, ¿no has volado por los aires?, ¿no?, ¿todavía no?, intento veriguar dónde se reúnen estos tipos para dejarles unas sorpresitas, ¿ah?, trampas bombas, eh?, si, Jordis, que mejor ya ve, Ok Tiende a una puta madre ¿Cómo? ¿Qué putas? A ver Ah, bombas Una bomba ¿Aquí no está negro? Ah, aquí, mira Aquí, aquí, aquí también Ah, no, aquí, aquí ¿Dónde más? ¿Aquí? ¿Pero dónde me apunta hoy? ¿A dónde está? Aquí está ¿Y ya? ¿Ya no tengo? A ver si todo tengo Huellas de neumáticos ¿Alguien suele aparcar aquí? ¿Ya está, no? ¿Ahora me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¡Corre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mirad, una posición estratégica Fuck, y luego no me quedé ¿Qué? ¿Ya los mato? Wow, wow, wow Esos ratos son los fregoncillos, eh Están dando un chingo en matarlos A ver si puedo subir mis habilidades Ah, mierda Había uno para el combate No me interesa eso Ok, el combate No, ¿de dónde le pegabas a los otros? Es un fregón Sí, güey, lo voy a usar, güey, no mames No tengo cero, pero me siento más seguro No tengo nada ya de habilidades Preparados, feedback vendrá enseguida El jefe tiene cargo ¿Qué coño te importa? Si Betbach matará a Irak, no lo mataría Pues díselo a Betbach Y tal Y así, él vive Y así, él vive Y así, ¿qué coño te importa? ¿Qué coño te importa? ¿Hasta falta que muera ese tío? ¿Has visto que matar? Ya, ¿no? Ah, ok Bien, bien, bien Espero que se junten Una, dos Cámara ¿Es una cámara? Mierda 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 Gracias. 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 ¿Dónde está el teléfono? ¿Tus amigos no pueden responder al teléfono? ¿Han vuelto? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Quién queda en pie? ¿Nadie? Ya, tío. ¿Tenemos que buscarla? Se está escapando. Y será a Irak. Y ve de darse por muerto. Fabio, no puedo salir por aquí. Ah, maldito sea, no quiero hacer eso. ¿Dónde vas, hijo de puta? Mierda. Sí, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Ok, llegué en el pet pack. Uh. Pues bueno, ¿cuánto llevamos? 17 minutos. Hasta aquí lo voy a dejar porque la posición de regla está un poco muy alejada. Vamos a tardar como unos minutillos. Entonces, nos vemos después. En el próximo video se está poniendo emocionante. Esta pinche as madre. Tienen que matar a... Tenemos que salvarlo. Ya no sé ni qué tenemos que hacer. Pero en fin, nos vemos después. Espero que den un like y comenten. ¡Suscríbete al canal!